Encontramos el puente de los deseos Mónica, si te diste cuenta que ese puente es inmenso Sí, mi hijita, me has dicho que ese es el puente de los deseos Uy, es verdad, vamos, que yo también quiero que concedan mis deseos ¿Por qué no nos deseo? ¿Cuánto milagroso cumplió estos deseos? Mira, Mónica, que dice que no nos lo cumplió ningún deseo ¿Tú crees que no cumplirá ninguno de los deseos? Encontramos al dragón del parque Mamá, si te diste cuenta el fuego que está saliendo de ahí Sí, mi hijita, no te diste cuenta que es un dragón Uy, no, mamá, yo le tengo demasiado miedo a esos dragones ¿Qué dragón nos va a quemar con su fuego? Amiguita, hagámonos un aro ¿Tú crees que el dragón del parque nos quiere quemar? Encontramos al enmascarado del parque Mónica, si te diste cuenta como ese monstruo nos está observando Sí, mi hijita, no te acerques mucho porque ese monstruo nos puede convertir en brujas Uy, es verdad, Mónica, pero igual vamos a investigar Ay, Mónica, mira que ese monstruo dice que vive por nosotras Amiguita, no te acerques mucho, mira que vive por nosotras ¿Tú crees que vive en este parque? Encontramos la casa de la sirena Amiga, si te diste cuenta de esa casa inmensa que está allá al frente de nosotras Sí, amiga, yo en la casa de la sirena Uy, no, amiga, vamos que yo la quiero conocer Le hagan pasar a tu casa que te quiero conocer Mi hija, ¿qué va a salir? ¿Tú crees que la sirena se va a presentar? Le picó una hormiga a esa niña Sí, ¿has hecho cuenta de lo que le está sucediendo a esa niña? Sí, parece que los hormigas le están picando y la quieren llevar al hormiguero Uy, es verdad, pobrecita, vamos a ayudarla Mi hija, ¿qué te pasa? Ay, que me están picando las hormigas Ay, me están picando las hormigas ¿Tú crees que esa picación es pasosa? Encontramos a Carlito de Rugla ¿Tú crees que se dio cuenta de quién está ahí? Sí, mi hija, ¿no te das cuenta de que es Carlito de Rugla? Uy, es verdad, tío, vamos que yo la quiero conocer Carlito de Rugla, baja que te quiero conocer Carlito de Rugla, baja que te quiero conocer Mira, tía, que está bajando con Angélica ¿Tú crees que Carlito de Rugla no dejará jugar con él? Amiga, si te diste cuenta como una hija dejó botada la mamá ahí Sí, esa señora la dejó botada Es de este parque inmenso que está, se puede perder Vamos, amiga ¿Qué haces, señor, este parque tan inmenso? Lo que pasa, lo que pasa es que mi hija me dejó aquí botada Y me dijo que la esperara aquí hasta mañana Y yo como no, estoy cambiado He cambiado He perdido la memoria Y por eso yo ¿Tú crees que se dio bien a ayudar a la pobre señora? La chica del tercer ojo Mamá, ¿se se dio cuenta de lo que le está pasando a esa chica? Sí, mi hijita, a esa chica le está saliendo un tercer ojo Uy, sí, vamos a ayudar Mamá, ¿qué le está pasando? Señora, me salió un tercer ojo ¿Tú crees que eso es normal? Encontramos una trampa para los duendes ¿Cómo que se le hace cuenta de lo que está haciendo esa señora? Sí, yo creo que está elaborando una trampa para atrapar a los duendes Uy, eso es verdad, vamos que yo quiero ir a investigar Señora, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo una trampa para los duendes ¿Tú crees que esa señora presiente que está un duende? ¿Tía, se se dio cuenta de ese reloj? Sí, mi hijita, ¿no te das cuenta que es el reloj? Le denme triste, le den diez Uy, tía, es verdad, vamos que yo quiero ponérmelo Así que fui a ponerme el reloj, pero desaparecí ¿Tú crees que mi tía se preocupó por mí? La llorona del bosque misterioso Mamá, ¿se se dio cuenta que detrás de ese árbol hay una persona? Sí, mi hijita, la llorona que nos está observando Uy, sí, vamos a ver que yo la quiero conseguir Mamá, ¿se se dio cuenta que la llorona ya no está? No sé, mi hijita, viene por nosotros ¿Tú crees que la llorona se llevará a mi mamá y a mi amigo?